Eugenio José Pérez para la Villa Deportiva, para Impacto Deportivo, como siempre grabando para Next TV y 103.1. Bueno, contame, lindas parejas, gran cantidad de gente acá, el mejor nivel como siempre, las finales, en este caso en la on-padel. Contame del clasificador interno que se está desarrollando en estos momentos. Bueno, hola Manu, buenas tardes. Así es, estamos ya en las instancias finales del día domingo para ver, bueno, quienes clasifican al provincial. Esencial, recordemos que hemos hecho este fin de semana un torneo interno, justamente, bueno, para clasificar al provincial, que es la semana que viene, también aquí en nuestra ciudad. Fin de semana que viene, el mejor nivel de toda la provincia de Campinas de Carlos Paz. Recién lo hablamos, más de 144 parejas, o sea, las expectativas son grandes como organizadores, me imagino. Sí, así es, vamos a tener el torneo más grande que hay a nivel amateur en el país. Provincial, como bien dijiste vos, va a haber más de 140 parejas de toda la provincia de Córdoba, donde, bueno, va a estar representada la ciudad con nuestros jugadores, así que, bueno, sí, con mucha expectativa y a trabajar mucho. ¿Se sabe que el padel de Carlos Paz está fuerte a nivel provincial? ¿Cómo lo ves? ¿Para luchar por el título de alguna pareja en cada categoría realmente o no? Mira, este torneo se ha visto un nivel increíble, así que, bueno, vamos confiados en que en alguna categoría podemos llegar a meter alguna sorpresa, algún batacazo. Así que, bueno, contentos y esperando que, bueno, que se dé de poder meter alguna palestra nuestra en el final de alguna categoría. Invitamos a gente que la gente acompañe, ¿no? En la on-padel, las series, las rondas clasificatorias, las fases de grupo y también las finales en Complejo PEL PRO. Además de canchas, buen servicio, estacionamiento, bar, podés comer, disfrutar con amigos y demás, ¿no? Sí, así es, es un torneo grande que se va a realizar la semana que viene, donde se van a estar usando los tres complejos de la ciudad, la on-padel, PEL PRO y Alexis. Así que, bueno, sí, invitar a todos a pasar un buen fin de semana y a ver un buen padel. ¿Circuito Serrano recién para septiembre? ¿Próxima etapa? Así es, en teoría sería el segundo fin de semana de septiembre, si no me equivoco, cae tres, catorce, por ahí. Así que, bueno, también después que pase el provincial, a ponerse a trabajar firme en eso. Brother, gracias como siempre, amigo. No, gracias a ustedes por estar.